No hay temor, no hay dolor, más grande que el gran yo soy No hay rencor, ni acusación, más grande que el gran yo soy No hay temor, no hay dolor, más grande que el gran yo soy No hay rencor, ni acusación, más grande que el gran yo soy No hay temor, no hay dolor, más grande que el gran yo soy No hay rencor, ni acusación, más grande que el gran yo soy No hay rencor, ni acusación, más grande que el gran yo soy No hay rencor, ni acusación, más grande que el gran yo soy No hay rencor, ni acusación, más grande que el gran yo soy No hay rencor, ni acusación, más grande que el gran yo soy No hay rencor, ni acusación, más grande que el gran yo soy No hay rencor, ni acusación, más grande que el gran yo soy